con todos ustedes y desde acá bueno agradeciéndoles por todo, por todo lo bien, por todo lo bonito y de que estén todos acá y que hayan aceptado el TP de los seguidores del amigo Gilberto García de quien estoy sumamente agradecido y bueno del amigo Javi esa preciosa Lina hemos hecho este tema porque bueno yo quería hacer la entrada cantando para todos ustedes porque verdad estamos todos deseosos de que esto sucediese gracias Gilberto y bueno aquí sigo con esto, con estos temas para tratar de agradarles a todos ustedes tratar de llevarlos a donde yo quiero que estén donde está el amor donde están las cosas bonitas donde están todos ustedes que son todos mis amigos este tema de Robin William me encanta sobremanera lleva una dedicación especial para una chica preciosa una rubia bella así es la ley hay un ángel hecho para mí te conocí el tiempo se me fue tal como llego y te fallé te hice daño tantos años yo pasé por todo sin pensar te amé y al final que me salvó el ángel que quiero yo y de nuevo tú te cuelas en mis huesos dejándome tu beso junto al corazón y otra vez tú abriéndome tus alas me sacaste las malas rayas de dolor porque tú eres el ángel que quiero yo cuando estoy fatal no sé ni qué hacer ni a dónde ir me fijo en ti y te siento cerca pensando en mí el cuerpo se me va hacia donde tú estás mi vida cambió el ángel que quiero yo y de nuevo tú te cuelas en mis huesos dejándome tu beso junto al corazón y otra vez tú abriéndome tus alas me sacaste las malas rayas de dolor porque tú eres el ángel que quiero yo blá 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 Buenas noches a los que van llegando Amigos cordialísimos Aparte de este es un servidor Cae rey Y de nuevo Tú te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú abriéndome tu sala Me sacaste las balas Rallas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Muchísimas gracias por esos aplausos Wow, agradecido Lina por ese ticket